Fundamentalmente el objetivo es que realmente los recursos que se están erogando para la adquisición de equipamiento y más aún el tema del horno crematorio móvil tengan que ser de manera transparente. Lo que se quiere es que se adquiera un buen equipamiento que va a servir a la población en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria. Ayer lo había señalado que este horno no está debido como para la ciudad de Potosí. No nos olvidemos que aquí el acabado del horno es tosco, no tiene un acabado fino. Aparte han utilizado plancha de 2 milímetros. Los ladrillos que están revestidos con un tema, si se pudiera decir, estiesa, no han utilizado cemento refractario. Los quemadores son hechizos que no corresponde, digamos, para este tema. Entonces la mayor parte del material que se ha utilizado en este tema del horno crematorio es usado. Claramente lo estoy señalando, es usado. ¿Qué voy a decir eso? Total decepción. Potosí no se merece esto. En verdad. Estamos viendo y parece que las planchas son pedazos, pedazos que hubieran unificado. No me parece adecuado. Ahora hay que ver resultados del quemado. Ojalá que en eso no salgamos frustrados. Ya ha explicado lo que el concejal Caramá me parece que tiene experiencia en estas áreas. Está por debajo de otra explicación. Pero Potosí no se merece esto. Lamentablemente lo voy a decir eso. Bueno, yo creo que el consejo ha invertido mucho dinero, ¿no? 3 millones 400 mil. Para tener una cosa grande, ¿no? No estas cosas que nos traen. Yo el día de ayer había sido claro, en mi apreciación se había dicho de que estamos en una ciudad. No estamos en el campo. No estamos en una provincia. Bueno, consecuencias de ellos, guerreros digitales de la alcaldía, pues, hasta me tildaron de discriminador. Bueno, pero allá ellos, nuestros descontentos. Evidentemente, la mayoría del material que se ha utilizado en la realización del trabajo es reciclado, ¿no? Se nota a simple vista porque hay detalles de trabajo inconclusos. En qué sentido no está bien trabajado lo que es la parte de la soldadura. No hay una estética. Fuera de eso, no hay una parte que esté al 100% realizada como se podría decir en un buen trabajo. Hemos visto que hay partes que en vez de realizarse con lo que es la soldadura o que sea acetilena, se ha utilizado teflón cuando no debería ser. Hay que recalcar que todo el horno está construido con material reciclado. Empezamos desde las llantas. Las llantas están utilizadas, están totalmente oxidadas, ni siquiera se han dado el tiempo de pintarlos. No tiene muelles, no tiene amortiguadores. Lo único que lo han puesto, lo han montado sobre gomas. Y claro, como es un horno crematorio móvil, si lo van a dar en funcionamiento, se va a empezar a deteriorar muy rápidamente. Y no estaría totalmente bien hecho, se podría decir eso. Gracias. Estamos en el lugar para verificar si realmente se ha utilizado un material reciclable. Y es evidente, de acuerdo a los técnicos que están mencionando, que evidentemente es un material usado que han complementado para su construcción. Nosotros lamentamos que el alcalde realmente haga mal uso de nuestros recursos de la población potosina. Este horno crematorio móvil que cuesta más de 300 mil bolivianos, consideramos no ha entrado al consejo municipal. Nosotros desconocemos de qué partida ha sacado. No sé si el señor está donando, porque en el marco de fiscalización de la transparencia, cualquier proyecto debería ingresar al consejo para su mayor fiscalización. Lamentamos que el señor se le ha autorizado 3 millones 400 mil para consolidar un horno industrial y no un horno móvil. Para ver la calidad del horno crematorio que ha llegado a Potosí, ha llegado con bombos y zonajas, pero es lamentable que recibamos un informe de los peritos que en este horno crematorio haya sido empleado un material reciclado. Potosí no se merece, ya lo han dicho los dirigentes del comité cívico. Como ha dicho la consejera Clédis Ruiz, si es una donación, felicidades al alcalde, pero si ha comprado con recursos del municipio, de qué partida habrá sacado, desconocemos aquello. Y podemos notar que cuando adquieres algo nuevo, hasta las ruedas son nuevas, tienen que estar brillando. Podemos darnos cuenta, a simple vista, que las ruedas están totalmente desgastadas, oxidadas el aro de las ruedas. Entonces, lamentable esta situación, y reitero, Potosí no se merece eso. Sí, muy bien, nosotros con todas las observaciones que está haciendo, tanto la parte técnica, también los concejales, también el control social, el ente cívico. Vamos a hacer la petición de informe, como corresponde. Estaremos solicitando también las auditorías que corresponde al gasto que se ha erogado para la adquisición de este horno crematorio móvil. Gracias.